La contaminación por basura en el embalse Cerrón Grande sigue afectando a la flora y fauna de la zona, así como a los pobladores de los sectores aledaños, específicamente de Potonico, Chalatenango, en donde los desechos continúan acumulándose. En el sector son un aproximado de 70 familias las que viven de la pesca de carpas, tilapias, guapotes, bagres, entre otros, los cuales comercializan o consumen ellos y sus familias. Sin embargo, las grandes capas de basura que se han acumulado en el embalse dificultan su trabajo. Nosotros podemos estar haciendo algo pero no es suficiente por lo que se ve, es un monstruo grande el que tenemos que enfrentar y necesitamos la ayuda de las personas que se puedan incorporar a ayudarnos. Fuera bueno que el presidente de la república tome manos en el asunto también y me gustaría que tal si vinieran a dar una subuelta en un helicóptero así como salir a pasear para otros lados, pues que venga a ver la problemática que nosotros estamos enfrentando. Además de los habitantes, varias especies de aves que habitan en el embalse Serrón Grande, lugar declarado como sitio Ramsar por su importancia ambiental, se ven amenazadas por la gran cantidad de desechos. La denuncia saltó a las redes sociales debido a las publicaciones que realizó el alcalde de Potónico, Jacinto Tobar, quien divulgó imágenes del impacto generado por la basura y que llamaron la atención de los salvadoreños. Con imágenes de dron de Javier Aparicio, informó para laprensagráfica.com, Clarisa Ramos.